Clínica dental Mirecardia, odontología en general, implantología, cirugía bucal, blanqueamientos, estética, prevención, prótesis dental, prótesis sobre implantes, ortodoncia para niños y adultos. Contamos con laboratorio de prótesis dental propio. Mantenemos una estrecha relación entre clínico y paciente para lograr mejores resultados estéticos, funcionales y sin intermediarios. Revisión y presupuesto gratuito, garantía de calidad y financiación a su medida. Dale a tu boca lo que se merece en salud, lo barato sale caro, por eso Clínica dental Mirecardia le ofrece profesionalidad y servicio al mejor precio. Trabajamos con más de 100 compañías aseguradoras. Tenemos servicio de urgencias sábados, domingos y festivos en el 684 34 39 30. Pídenos citas sin compromiso. Estamos en calle Rafael Alberti 4, en Almonte. Clínica dental Mirecardia patrocina este espacio. Clínica de la Cámara 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 de la C ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡D Leave there when you thank you one. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.